Se reanuda este lunes el juicio por la divulgación de documentos confidenciales sobre la malversación de fondos y el despilfarro en la Santa Sede. Al contrario de cuando estalló en 2012 el escándalo de Batilix bajo el pontificado del Papa Benedicto, los documentos no fueron robados del escritorio del pontífice por su mayordomo, sino que provienen de personas designadas por el mismo Papa Francisco para reformar las finanzas. Un cura español, un colaborador suyo y una consultora fueron acusados de haber formado una asociación criminal con el fin de divulgar noticias y documentos confidenciales a los que tenían acceso gracias al propio cargo en el Vaticano. A su vez, dos periodistas italianos autores de libros sobre corrupción en la curia han sido acusados de divulgación ilícita. Se trata de la primera vez que el Estado más pequeño del mundo procesa a dos periodistas, lo que ha sido calificado por la prensa italiana de nueva inquisición. El juicio afecta indirectamente a Francisco, comprometido en una difícil reforma de la curia involucrada en escándalos por corrupción y abuso de poder.